Todas las personas que utilizamos motocicleta nos preguntamos por qué se daña la batería. Pero para poder entender este detalle tenemos que entender qué tipos de baterías hay, cómo funcionan y qué malas costumbres en nuestro manejo del día a día pueden causar un deterioro prematuro de las mismas. Quédate hasta el final del video porque solo entendiendo todos estos conceptos podrás saber cómo cuidar mejor tu batería. Y antes de comenzar, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle clic a la campanita y ver todas nuestras notificaciones, además de compartir este video. Si ustedes llegaron a destepa... No, espere que terminen porque si no... Listo, va. Si ustedes ya llegaron hasta esta parte del video y entiendo que la teoría no es la más emocionante, necesito que vean lo que les voy a explicar a continuación para que puedan entender por qué se daña la batería. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un símil entre la instalación de un tanque de agua en nuestra casa, por ejemplo, cómo sería la instalación de la manguera de ese tanque de agua, de dónde vamos a alimentar el agua que va a llegar a ese tanque de agua y así vamos a entender un poco más fácil, en un concepto más sencillo, cómo funciona la batería para entregarnos energía en nuestra motocicleta. Así que no se despeguen de esta parte del video. Para poder entender los similitudes o poder entender los conceptos de voltaje y corriente en una batería, vamos a imaginarnos que vamos a instalar un tanque de agua. Este tanque de agua va a tener una manguera por la cual vamos a evacuar el agua. Esta manguera va a tener un diámetro específico. Siempre hemos hablado que las baterías de las motos tienen 12 voltios. Actualmente las aplicaciones utilizan 12 voltios en todas las baterías de moto, aunque hace un tiempo habían motocicletas que utilizaban solamente 6 voltios. El voltaje se refiere a la presión en términos de agua, a la presión a la cual esta agua va a salir. Si yo cogiera este tanque de agua y lo levantara un metro por encima del suelo, desde aquí hasta aquí tuviese un metro, tendría una presión determinada. Pero si yo cogiera este mismo tanque y lo elevara del suelo 2 metros, tendría una presión 2 que sería mayor a la presión 1 al encontrarse el tanque mucho más arriba. Esto es equivalente en el caso de las baterías a que yo, si nos damos cuenta, todas estas baterías generan 12 voltios y todas tienen en su interior 6 celdas. Cada una de estas celdas genera 2.1 voltios. Si yo quisiera tener una batería más grande, de mayor voltaje, tendría que ir adicionándole varias celdas para obtener mayor voltaje. Si yo le adiciono a esta batería otras 6 celdas, tendría entonces una batería de 24 voltios. Sin embargo, todas estas baterías tienen dentro 6 celdas. Ahora, la corriente es la cantidad de agua que sale por el orificio que tenemos al final de nuestra manguera. Y lo más importante es este valor. Este valorcito que tenemos acá, que por ejemplo es de 6.5 amperios hora. Por ejemplo, aquí lo tenemos en 14 amperios hora. En esta batería lo tenemos acá como 11.6 amperios hora. Ese valor, que lo vemos en todas las baterías, lo que quiere decir es cuál es el tamaño de nuestro tanque de agua. Entonces, esta batería podría ser una batería que tendría este tamaño de 6.5 amperios hora y esta batería sería este tanque de agua que tiene 14 amperios hora. Si yo tengo exactamente la misma manguera conectada al mismo diámetro a las mismas alturas, voy a garantizar que tengo exactamente la misma presión de agua en esta manguera y en esta manguera. Pero, como este tanque es más grande, voy a tener un flujo continuo de agua durante mucho más tiempo en esta batería o en este tanque de agua que el flujo de agua o de electricidad o de corriente que tendría con esta batería que representa este mismo tanque. Esos son los amperios hora. Y debemos tener cuidado de entender lo siguiente. Entonces, todas las baterías tienen en su especificación un valor que se denomina amperios hora. Por ejemplo, esta batería tiene 21 amperios hora, esta batería tiene 10 amperios hora, esta batería tiene 14 amperios hora, 6.5 amperios hora y esta 11.6 amperios hora. Como ya les expliqué, eso representa la cantidad de energía o, con el símil del tanque, la capacidad de agua que nuestro tanque es capaz de entregar. Ese número puede interpretarse de la siguiente manera, pero debemos aclarar que es la forma en que los fabricantes de baterías clasifican sus baterías. Pero podría tener la siguiente interpretación. 10 amperios hora es lo mismo que si yo cogiera mi batería y la obligara a entregarme un amperio durante un tiempo de 10 horas. Si yo, yo podría, en teoría, decirle a esta misma batería de 10 amperios hora que me entregara esos 10 amperios durante una hora. Pero implicaría que la reacción química que se genera entre las placas, acelerarla y forzarla y muy seguramente voy a dañar la batería. Entonces, esto es una forma en que los fabricantes clasifican las baterías y no se debe interpretar tan de manera nominal. Nos sirve para entender la capacidad que tiene la batería de entregarnos energía. ¿De acuerdo? Ahora, esto nos puede generar varias preguntas. Si yo tengo una batería, por ejemplo, una B-Wiz o una Pulsar y le quiero colocar a esa motocicleta dos exploradoras, alarma, radio, conexión para el celular, para mí y para mi acompañante. Le quiero colocar debajo de las ruedas otra iluminación para que en la noche se vea muy bonita, pues uno podría pensar que entonces le monto esta batería porque es la más grande y tiene 21 amperios hora. O sea, con esta batería voy a tener un tanque enorme y podría colocarle todos los accesorios eléctricos que a mí se me ocurran. Pero hay un detalle importante y es que tenemos que alimentar ese tanque. Si bien ese tanque nos entrega energía, también hay que alimentar el tanque. Entonces vamos a suponer que tenemos la misma batería en la misma moto y esa moto viene diseñada para utilizar este tanque de agua. Ese tanque de agua le vamos a conectar una manguerita que nos entrega este flujo de agua. ¿Quién nos genera ese flujo de agua? Pues el regulador de la motocicleta junto con el embobinado de la motocicleta. Y si recuerdan, habíamos hecho un video, aquí les dejo la descripción, en donde explicábamos el sistema de carga de las baterías. Ese sistema de carga es el mismo que al final entrega esta manguerita y entrega este flujo de agua para mantenernos este tanque lleno. Si estamos hablando de que tenemos una moto que tiene esta batería y esta batería es representada por este tanque, pero se me ocurrió ponerle esta batería y esta batería es representada por este tanque, resulta que mi moto tiene exactamente el mismo generador de corriente y es muy difícil hacer que estos generadores produzcan una mayor cantidad de corriente. Se pueden hacer esas modificaciones, pero requiere un muy buen conocimiento del sistema eléctrico de la moto. Entonces, si bien yo genero aquí el consumo de la batería, el de la motocicleta, el de las luces, el de las exploradoras, el del cargador del celular, el de las luces para las ruedas, el de todos los aditamentos eléctricos que se me ocurran, van a consumir corriente desde aquí, agua desde acá, pero mi elemento, mi motocicleta solamente me bota un chorrito que es más pequeño que el consumo que yo tengo acá. Voy a tener muy rápidamente, así monte una batería de este tamaño, que en algún momento la batería se va a ir descargando y este flujo de agua que antes tenía a este nivel va a irse descargando y el flujo de corriente que genera mi motocicleta a través del sistema de carga no es capaz de subir este volumen de energía para mantener la batería cargada. Mientras que en este caso, si yo no me excedo, mi motocicleta está diseñada para que el flujo de corriente que yo tomo en la moto para las luces, para las direccionales, de pronto para un cargador de celular, un par de exploradoras, y hasta ahí, este flujo de corriente me mantiene la batería siempre cargada. Y aquí viene otra situación. Cuando nosotros encendemos la moto, es como si en este punto hubiésemos instalado una jeringa o una succión enorme de energía. Cuando encendemos la moto, aquí succionamos muy rápidamente, muchísima agua. Entonces, la batería se me va a descargar muy rápido. Muy, muy rápido se me descarga. Pero cuando la motocicleta ya está encendiendo, empieza a ocurrir aquí el flujito de agua que me vuelve a subir el nivel de energía dentro de mi batería. Cuando tenemos dañado el sistema de carga, interrumpimos esta entrada de agua y poco a poco el consumo normal de la batería de corriente que va a tener la motocicleta va a ir disminuyendo esta cantidad de energía que hay dentro de mi tanque de almacenamiento de energía o dentro de mi batería. Como ya entendimos el símil entre la batería y el tanque de agua, ahora vamos a entender qué tipos de tanques de agua hay. Es decir, qué tipos de baterías existen. Así que, sigan pegados. Lo primero que tenemos que entender es cómo funciona una batería. Estos elementos que generan energía química en energía eléctrica utilizan dos placas de plomo que generan una corriente de aproximadamente 2 voltios. Entre estas placas va a haber un ácido que es ácido sulfúrico. Desde la placa negativa hacia la placa positiva va a haber una liberación de electrones, de modo que se genera una corriente eléctrica que es la que va a alimentar los diferentes elementos de la motocicleta. Pero al interior de la batería, cada vez que ocurre esa transferencia de electrones desde la placa negativa a la placa positiva, va a generarse una pequeña acumulación de sulfato al interior de la placa positiva, reduciendo gradualmente la capacidad de la batería de generar electricidad. Es así como, con el paso del tiempo, se han ido desarrollando diferentes tecnologías para evitar que ese daño en el proceso, ese daño al interior de las placas de las baterías se genere prematuramente. Las primeras baterías que teníamos eran estas, que eran las baterías de ácido que teníamos que estar recargando y de las cuales teníamos que estar pendientes de un nivel. Durante este proceso químico también se generaba gases de hidrógeno y gases de oxígeno. Esos gases en las primeras baterías abiertas, como esta, y escapaban por una pequeña válvula. Y ese era el motivo por el cual el ácido dentro de estas baterías iba disminuyendo gradualmente y por eso teníamos que estar abriendo los vasitos y llenándolos con agua destilada. La evolución de estas baterías fueron las baterías de gel. Estas corregían dos problemas. El primero era que ya podíamos colocar estas baterías en cualquier posición y el segundo era que no íbamos a perder el ácido y no íbamos a tener bajonazos en el nivel del ácido al interior de la batería. ¿Cómo se lograba? Adicionando al ácido un elemento aglutinante que transformaba el ácido sulfúrico en un gel. Este gel se encuentra dentro de unos pequeños elementos que lo mantienen compacto y no van a permitir que el gel se derrame o que se pierda o desaparezca dentro de la batería. Igual, durante el proceso químico dentro de la batería se van a seguir produciendo los mismos gases de oxígeno y de hidrógeno, pero estas baterías ya cuentan con una pequeña válvula que permiten la evacuación del exceso de presión asegurando así que no vamos a tener procesos de daño en la parte exterior de la batería por el exceso de presión al interior de la misma. Cosa que ocurría en las baterías antiguas cuando se tapaba el escape de los gases estas empezaban a inflarse de manera pronunciada. En estas ya no pasa eso. El problema con las baterías de gel es que no eran capaces de entregar grandes cantidades de corriente de una manera continua sin empezar a recalentarse. Así que estas baterías quedaron relegadas solamente para trabajos en donde se requerían o motocicletas en donde se requerían unos bajos corrientes de inicio para encender el motor de arranque. La solución fue desarrollar unas baterías denominadas AGM o baterías de fibra de vidrio absorbente. La diferencia entre estas es que al igual que estas baterías también tenemos las dos placas de plomo pero al interior vamos a tener un material en forma de malla de fibra de vidrio el cual va a contener el ácido al interior de las mismas y puede contener una mayor cantidad de ácido y a su vez va a generar que aprovechemos mejor el tamaño de la batería generando así mayores corrientes de entrega al momento de necesitar el encendido de nuestra motocicleta. Estas baterías empezaron a ser utilizadas hacia los años 80 y tuvieron su auge después de los años 90 cuando empezaron la proliferación de las superbikes ya que estas motocicletas necesitaban unas grandes potencias para funcionar su motor de arranque y generar el encendido de la moto siendo estas las más populares y aún hoy en día las baterías utilizadas en motos de 300 centímetros cúbicos hacia arriba dejando estas baterías relegadas a motos de cilindradas inferiores por costos ya que estas claramente son mucho más costosas que estas dos baterías y adicional porque en las motos más pequeñas para iniciar el motor de arranque no necesitamos la misma cantidad de amperaje que esta batería sin embargo no quiere decir que estas baterías no puedan ser utilizadas en motos más pequeñas hay opciones en baterías AGM que pueden ser montadas en motos de bajo cilindraje solamente que van a tener un costo más elevado comparativamente a las baterías de gel y a las baterías tradicionales la última tecnología en estos momentos en baterías son las baterías de litio las cuales son completamente diferentes en la forma de funcionamiento que las baterías tradicionales que hay de las que hemos venido hablando la principal ventaja de estas baterías es lo livianas el bajo peso que tienen siendo esta por ejemplo una batería equivalente a esta y a esta batería podemos ver aquí como esta batería tiene un peso de 724 gramos y su batería equivalente tradicional tiene un peso de 4400 gramos siendo prácticamente un 75% más liviana las baterías de litio han tenido una gran aplicación en la ejecución de motos personalizadas ya que con un menor tamaño puedes entregar la misma capacidad que una batería más grande lo livianas que son en peso lo cual implica que en aplicaciones de competición vas a tener una ventaja muy superior al no tener que transportar todo este peso muerto en tu motocicleta para competir ¿cuál es una de las principales desventajas de estas baterías? y es que requieren el uso de un cargador especial cuando no están dentro de la motocicleta no se pueden cargar bajo ninguna condición con el mismo cargador de una batería de ácido ya que requieren corrientes de carga completamente diferentes otra desventaja es que son muy susceptibles a las altas temperaturas pudiendo explotar incluso si están muy cerca de una fuente de calor es por eso que buena parte de la caja de la batería está llena de aire para evitar así su recalimentación y además tienen la presencia de unos circuitos que se encargan de revisar el correcto funcionamiento de la batería y en caso de sobrecargas de corriente o sobrecargas de temperatura cortar el suministro de energía de la misma para protegerlas y la principal y mayor desventaja el elevado costo frente a sus competidoras tradicionales y si ya llegaste hasta esta parte del vídeo quiere decir que estás listo para entender por qué se dañan las baterías el primer caso es la sobrealimentación en este caso es que empecemos a tener más flujo de agua a nuestro tanque y ese agua empiece a regarse por encima del tanque en este caso es que tengamos un mayor voltaje que le estemos entregando a través de nuestro sistema de carga de la motocicleta mayor voltaje a la batería de modo que ésta empieza en el caso de las baterías de ácido a calentarse excesivamente produciendo la evaporación del líquido que hay adentro de ella del ácido en el caso de las baterías AGM o de litio como ellas tienen una válvula que controla los gases vamos a tener un punto en donde podrían llegar a explotarse a inflarse y a explotarse estas baterías y a causa del sobrecalentamiento que esta situación se presenta vamos a tener pequeñas soldaduras que unen nuestros seis paneles se deshagan y perdamos la funcionalidad de alguno de estos paneles y en vez de tener 12 voltios tengamos una batería que nos entrega 10 o 8 o 6 voltios en el caso de las baterías de litio la sobrealimentación también genera un exceso de temperatura pudiendo causar que estas baterías exploten la sobrecarga es el otro motivo por el cual se dañan las baterías y es cuando nosotros le colocamos a nuestra moto el celular el gps cargador para nosotros cargador para el acompañante de atrás cuatro exploradoras luces a las llantas y un sinfín de artilugios eléctricos y esto en el símil del tanque es como si cogiéramos y a nuestro tanque de agua le conectáramos muchas mangueras todas evacuando agua entonces va a ocurrir que la batería el tanque se va a desocupar supremamente rápido de agua pero nuestro chorrito de agua que alimenta nuestro tanque va a seguir siendo el mismo muy pequeñito eso en términos reales sobre la batería va a generar un sobrecalentamiento de la misma va a hacer que en la placa positiva de la batería se empiece a acumular sulfatos y esos sulfatos con el tiempo van a evitar que la batería se pueda recargar adicionalmente van a generar un aumento en la temperatura de la batería por el consiguiente problema que ya explicamos en el punto anterior y es la posible pérdida de varias de las celdas que vamos teniendo ya que la temperatura va dañando conexiones al interior de la misma batería las baterías que mejor soportan esta sobrecarga son las baterías AGM ya que como están diseñadas para producir unas grandes potencias de arranque debido a los motores grandes para los cuales fueron pensadas estas baterías debido a la presencia de esas placas de fibra de vidrio son más resistentes a la sobrecarga sin embargo no quiere decir que por montar una batería AGM vamos a poder instalar 10 exploradoras 3 cargadores etc no todo tenemos que hacerlo con moderación pero estas son las más resistentes a ese fenómeno y la más importante y es la tercer causa por la cual se dañan nuestras baterías es la descarga profunda y es uno de los más grandes fenómenos que estamos viviendo en estos momentos en cuarentena y es que nuestras motocicletas tienen sistemas electrónicos que están latentes todo el tiempo así tengamos nuestra moto apagada un ejemplo rápido esta batería por ejemplo sería la batería que utilizaría una Honda CVR 1000 irónicamente una Bistron 1000 utiliza esta batería una CVR 1000 es capaz de descargar esta batería estando completamente quieta la motocicleta en el transcurso de un mes en el caso de la Bistron si dejáramos esta batería en la misma motocicleta y la dejáramos completamente quieta esta batería podría soportar tres meses de inactividad en nuestra moto así que debemos tener presente cuál es el tamaño de nuestra batería y si es una batería pequeña tengamos la certeza de que mucho más rápido se va a descargar la batería en este tiempo de cuarentena ¿qué baterías soportan mejor las descargas profundas? las baterías de litio y las baterías AGM las baterías de gel y las baterías de ácido no soportan también las descargas profundas porque también generan sulfatación en la misma ¿cómo evitamos las descargas profundas? es un poco complicado ya que siempre siempre nuestra moto así esté quieta va a tener pequeñas corrientes parásitas que son imposibles de evitar ¿cómo aceleramos la descarga profunda? con la instalación de GPS siempre los GPS van a tener un drenaje de corriente parásito así nos digan que nos colocaron un interruptor como muchos de los vendedores lo dicen es necesario que si vamos a tener nuestra motocicleta quieta durante un periodo de tiempo desconectemos la batería y me perdonan todos los youtubers que han puesto videos diciendo que en la cuarentena pueden encender la moto 5 minutos en marcha mínima eso es mentira me perdonan pero es mentira e invito a cualquiera de esos youtubers a que venga aquí y lo hablemos abiertamente porque es mentira porque cuando tú enciendes tu motocicleta y la enciendes en marcha mínima durante 5 minutos a duras penas estás logrando que el generador de la motocicleta te produzca 12.5 por bien que nos vaya 12.8 voltios y las baterías necesitan recibir un voltaje que esté entre un rango de entre 13 voltios y 14.5 voltios para recargarse ¿por qué se recargan? porque necesitamos romper la resistencia que hay al interior en el ácido y generar así nuevamente ese proceso químico que recarga la batería sobrecargarlas como ya lo dijimos es malo pero no ser capaces de entregar ese voltaje va a hacer que nuestra batería o nuestro tanque de agua cada vez que encendamos la motocicleta le vamos a sacar un buen flujo de agua porque es el punto más álgido al momento de encenderla es cuando la batería más sufre vamos a sacarle una gran cantidad de energía pero con tener la moto en marcha mínima ese chorrito que le botamos por arriba no va a ser un chorrito van a ser goticas por ende la batería no se va a recargar entonces para todos aquellos que han hecho caso de esas personas que les han dicho encienda la moto cada 15 días cada 8 días y tenga la encendida 2 minuticos están equivocados para poder recargar la batería tenemos que encender la moto y tenemos que llevarla a un proceso de RPM superiores mínimo a 5000 RPM y esto implica que le demos una vuelta a la motocicleta para no afectar el motor porque tener una moto quieta en 5000 RPM es un esfuerzo enorme para el motor lo vamos a recalentar vamos a tener trabajando todas las piezas al interior y vamos a dañar nuestro motor que es peor entonces si quieren hacer eso enciendan su moto cada 8 días denle una vuelta a la cuadra para que el sistema de carga sea capaz de entregar un buen chorro de agua o un buen chorro de energía que recargue nuestra batería otra mala costumbre que tenemos para manejar nuestra motocicleta y que afecta directamente la vida útil de nuestra batería es manejarla a muy bajas revoluciones recuerden que cuando no llevamos la moto a unas altas RPM lo que estamos haciendo es evitar que el sistema de carga sea capaz de generar el voltaje necesario para recargar nuestra batería siendo las RPM ideales para llevar nuestra motocicleta por encima de las 5000 revoluciones por minuto ya que en este caso se generará un voltaje superior sobre el sistema de carga de la batería a 13.5 voltios asegurando así la recarga de la misma y como recomendación final si tu moto va a estar guardada mucho tiempo la vas a tener quieta lo mejor es que desconectes la batería y la retires de tu motocicleta compres un cargador inteligente ya que esos cargadores en su gran mayoría te van a permitir conectar baterías AGM baterías de gel y baterías tradicionales si tienes una batería de litio inevitablemente tendrás que comprar un cargador que tenga la función de cargar baterías de litio ya que los cargadores tradicionales para estas baterías no funcionan bien con las baterías de litio y te la pueden dañar estos cargadores inteligentes tienen la cualidad de entregar pequeñas corrientes continuas y están haciendo un censo o un monitoreo de cómo va el nivel de carga en las baterías y cuando ya llegan al punto máximo no siguen enviando corriente de modo que no las van a dañar pero si no tienes la opción de la compra de un cargador simplemente desconecta la batería del borde negativo y al menos una vez al mes dale una muy buena vuelta a tu motocicleta de esta manera evitaremos las descargas profundas que son las más dañinas para nuestra batería en nuestra motocicleta y sé que después de haber visto todo el vídeo me vas a preguntar cuál batería te recomiendo si tu economía te lo permite las baterías de litio son una excelente alternativa pero las baterías AGM están en un rango más moderado de precio y son unas baterías que te pueden durar fácilmente con unos buenos cuidados 4 a 6 años de vida sin ningún inconveniente si tú tienes una moto pequeña las baterías AGM también se pueden utilizar así que pregunta a tu distribuidor si tiene disponibilidad de la batería para tu motocicleta bueno amigos este ha sido el vídeo por el día de hoy les pedimos disculpas por lo largo pero era un poco complicado condensar toda esta información y entregarla de manera clara así que si les gustó compártanlo porque el conocimiento es de todos denle like síganos en nuestras redes sociales de Facebook Instagram YouTube cualquier comentario que tengan por favor escríbanlo este es un tema que tiene muchas pequeñas inquietudes entonces de pronto haya que hacer un pequeño vídeo para responder todas esas preguntas por favor escríbanlas y no siendo más nos vemos para la próxima ah y si van a pasar por nuestra serviteca denle click en el botón reservar de nuestra cuenta de Facebook ya que ahí estamos haciendo la reserva de todas las citas nos estamos cuidando y nos estamos cuidando para ustedes nos vemos y nos vemos y nos vemos